¡No, no, no! ¡Presa! ¡Malventida! ¡Ay! Comiendo con la mano y oliendo a... ¡Ay, amor, no asco! ¡Ay, Diosito! ¡Cómo me cambió la vida! Y todo desde que apareció el policía desgraciado, ese. Bueno, pero me trajo comida. Y que le habrá picado a ese. Ay. Ay, ese comienzo. Ay, nena. Ay, ay, no. Asco. Ay, no. Mi amor, ¿qué pasó? Ay, Aurelio, mi amor. ¿Por qué estás aquí? Ay, chica, ¿y esto qué es? Una discoteca, Valentina. Ay, Samano, no me digas que no te había ni una discoteca. Ay, qué va, no. Si yo al único barrio le he querido es a la gente de las verbenas del colegio. Ay, sobrero, tú sí estás famoso, mi pana. No te digo yo. Nada que ver con la tawaresa donde rezaron a la pobre. Ay, no, 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 ni hables de eso, por favor, que cada vez que me lo recuerdan me da una pena horrible. A la cuenta de tres, cambio de pareja. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ya, no, ya! ¿Dónde? Ay, ay, perdón. Ay, perdón, Franky, me tropecé. Disculpame. Tranquila, que yo no te voy a dejar que se vuelva a caer. Ajá. Yo quiero que sientas que estés así. ¿Eh? Tranquila. Ay. Eh, 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 espere, 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 pero ¿vienes que para dónde vas? No, eh, lo que pasa es que esta música es así, tú sabes, como para enamorados y, bueno, yo no la sé bailar. Mira, pero no importa, viene acá que yo te enseñe. Viene acá que yo te enseñe. Lo único que tienes que hacer es dejar que no te vayas. ¿Sabes? No, 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 no. Si yo quiero que seas muy feliz y que ordines todas las cosas malas que te pasaron, ¿eh? ¿Que te sientas bien? Ay, no, Ori, eso no es así. Eso nada más es un deshilo. Es que tú nunca has dicho que quieres matar a alguien. No, sí, a lo mejor, pero no me lo tomo literalmente. Ay, Ori. No me digas que tú estás creyendo todo lo que dijeron esos balurdos policías de mí. Chiqui, mira, tú te juro que no sé qué creer. A veces te veo tan obsesionada en destruir al tipo ese que me preocupa. Ori, mírame bien. Mírame bien la cara, Ori. Está un poquito fea, pero mírame. ¿Tú crees que tu novio si estás linda si estás capaz de matar a alguien? Si estás una mosca, ¿tú crees? No, no, pero tienes que reconocer que eres muy impulsiva y a veces no te controlas. Ay, ya, Ori. No me regañes más, por favor. Mira que yo te necesito más que nunca. Júrame que me vas a sacar de aquí, baby. Júrame que me vas a sacar de esta celda inmunda, por favor. Ay, lo que pasa es que no es fácil, Franklin. Pero son mi familia y para mí de verdad es muy difícil odiarlo. No, me entiendo porque hicieron contigo lo que me quedaron. Si te lo recuerdas, eres mi niño. ¿Quién, yo? ¿Y tú, tú, tú? ¿O es que acaso no te lo han dicho las personas fuerzas? Bueno, sí, sí me lo han dicho algunas veces. ¿Mi mamá? Claro, porque era mi mamá. Bueno, yo me siento que yo estoy de acuerdo con tu mamá. Y tienes una mirada muy dulce, muy linda. Ay, no, Franklin. Bueno, no me digas esas cosas que me voy a poner roja. A mí me parece que los traguitos se te están subiendo a la cabeza. No, no, no. No son los traguitos, no son los traguitos, no son los traguitos. Pero es tú. ¡Esto, gorda! ¿Qué está pasando aquí? Me huele a románta, mi gorda. Eso me lo tienes que contar. No va a ser nada fácil. La acusación que pesa sobre ti es muy grave. Ori, ¿y tú sabes que mi papá está dispuesto a pagar lo que sea? No se trata de eso. Hay testigos, chiqui. Es su palabra contra la mía. Meterse con un policía es algo muy delicado. Esos tipos tienen la simpatía de los jueces ganada. Por eso me están queriendo decir que yo tengo que pasarte ese daño aquí preso. No, 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 no. Pero yo creo que la única solución va a ser arrodillarte delante de ese policía y pedirle que te perdone. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. La visita se acabó. Para afuera. No, oficial, no. Para allá. Vamos, para afuera. Sí, sí, mi amor. ¡Que no me acabe! ¡Vamos! Ya, para afuera. Mi amor, mi amor, te prometo que mañana vengo a visitarte y voy a hacer todo lo posible para sacarte de aquí. Cálmate. Ay, Oni. Bueno, ya, vamos. Oni. Oni. Oni, no te vayas. No me dejes, no me dejes. Esto es tan terrible. Ay, ¿será que para salir de aquí de verdad voy a tener que arrastrármelo al polimalandro? Ay, eh, ah. Gracias. ¿Sabes qué, Frankie? Yo estuve, yo estuve pensando y te quería pedir una cosa. Pues dame lo que quieras. ¿Tú quisieras ser mi novio? ¿Tu novio, Valentina? Ah, sí. Sí, mi novio, ¿por qué no quieres? No, no, no. Sí, sí, sí. Pero, pero, no sé, uno, uno debería conocerse, hablar, salir antes. Bueno, pero ya tú y yo hemos hablado bastante. O, o, ¿qué? Este, no, ¿me quieres tener una novia como yo? No, no, no. Me supuesto que me encantaría tener una novia como tú para mí no es un honor. Pero, ¿no se supone que te lo debería pedir yo? Sí, bueno, pero te lo pedí yo. Además, no tengo novio, Frankie, porque tú y yo seríamos así como, como unos novios de mentirita, ¿entiendes? No, de mentirita. ¿Y por qué tú quieres ser mi novia de mentirita? Bueno, porque, eh, si Oreste se lo cree, entonces, eh, entonces él a lo mejor se queda tranquilo y no me molesta más. Ah, ok. ¿Tú quieres alejar al chiquitito y no te molesten más? Ajá. Será todo hecho. Entonces, somos novios. Mamita, mamita, mi chiqui. Ay. Aquí estamos, mi amor. Ay, mami, me iban a sacarme de aquí, papi. Sí, sí, sí. Mi amor, ¿cómo estás? No, bueno, estamos en eso, mi amor, estamos en eso. Todavía no te puedes venir con nosotros, mi amor, pero ya le dejé varios mensajes al ministro, sí, pronto te vas a ir. Ay, no, yo no quiero pasar un segundo más aquí, no quiero, me duele todo el culo. Mi amor, tienes que tener paciencia. Mira, te trajimos desayuno, yogur y fruta, lo que a ti te gusta, y aquí, ropita. Bueno, mami, pero ustedes piensan que yo voy a pasar aquí mucho tiempo porque traerlo ropa como para una semana. Bueno, mi amor, para que escoges lo que te guste. Además, mira lo que te trate, tu ñaña. Yo sé que tú no puedes dormir sin él. Ay, por favor, ¿cómo vas a sacar eso, Kito? ¿Estás loca? A ver si la presa te ve y entonces me agarra de sopita por la bendita ñaña esa. Además, yo no pienso dormir una noche, mamá, ¿qué no pienso? Eso esperamos, mi amor, y no, pronto te vas a ir, aunque el hueso que está duro de rodera es el policía. Si fuera por él yo me quedara aquí muerta toda la vida. No, no, señor, eso no va a ser posible. Me ayude a hablar con ese señor Franklin para que no presente acusación. Tranquila, mi vida. Inspector Carreño, ¿es cierto que la top model Chiqui Loren se encuentra detenida en este comando? Inspector Carreño. Sí, afirmativo, señorita. La top model Chiqui Loren está en esta delegación, pero no está detenida y mucho menos por intento de homicidio. Entonces, ¿por qué se encuentra la policía judicial? Por averiguaciones. A la señorita Chiqui Loren le robaron el carro y ella vino hasta acá a preguntar si se lo habíamos encontrado. Con permiso. Ok, muchísimas gracias. A la hora. Franklin, Franklin, espere. Gracias, no sabe cuánto le agradezco que no haya hundido más a mi hija. Yo nunca lo hice, señora. Mi mamá, no voy a ser. Qué alivio. Yo siempre supe que eras una buena persona. Eso quiere decir que no la vas a acusar. Caramba, vale, pero hay que ver, chica, que tú ni presa se te olvide de echarte ese patrón en la cama, muchachita. Tú lo que no soportas es que yo no sea igual a ti, marginal, acomplejado. Yo espero que no se te olvide que tienes el juego trancado y se te puede trancar más. Ah, ¿vienes a restregarme en mi cara que estoy en tus manos? No. Vine a decirte que no te voy a acusar, pero con dos condiciones. Una, que más nunca en tu vida te vuelvas a atravesar en mi vida. Y dos, que me pidas perdón. Pues déjame decirte que nunca más me voy a volver a atravesar en tu vida. Eso da lo por hecho. pero pedirte perdón jamás. Ah, bueno, bueno, chévere, está bien, está bien. Yo pensé que tú querías salir rapidito de aquí, pero si quieres pasar otra noche, bueno, yo no tengo ningún problema. Como dicen por ahí, la casa invita. Espera, está bien, tú ganas, policía. Ah, ok, dime. Ay, perdón. ¿Cómo? No, no, no. Chiquita, ¿es cierto que pasaste la noche detenida? ¿Detenida? ¿Yo? No, mi amor, yo solo vine a saber si mi carro ya había aparecido. Eso es todo, con permiso. Vamos, hijita, vamos. Chao. Bueno, mi pana, yo ahora creo y espero y aspiro que el capítulo con la pelo planchado se haya terminado. ¿Sí? ¿Y tú de verdad quieres que se termine, mi jefe? Digo, porque esa condenada a lo que está es bien bueno, ¿oyó? ¿Qué te pasa a ti, ma? ¿Tú te volviste loco? Yo no quiero volver a ver a esa tipa más nunca en mi vida, chico, ni siquiera en una fotografía. Bueno, sí, la verdad es que no me puedo quejar. Chiqui es una novia estupenda y yo estoy muy orgulloso de ella. ¿Y ya fijaste la noche para la boda? Porque permítame decirle que eso sería el suceso del año. No, no, no hemos fijado fecha todavía, pero yo les aseguro que tan pronto sepamos algo, ustedes serán los primeros en interés. A ver, gracias. Es que a mí justamente me tenía que pasar. Dime, ¿por qué ahora usted tiene que estar justamente aquí? Bueno, porque los hijitos de papá y mamá se la pasan de fiesta en fiesta. Ay, mi amor, miren, en el programa de manos del desfile dice que hoy modela nada más y nada menos que la novia de Orestes. ¿Cómo? Que la pelo planchado está aquí. Bueno, ahora sí es verdad que se me terminó de amargar la noche. Bueno, ya, ya, Franklin, tampoco vayas a dar un escándalo, tranquilo. ¿Cómo te sientes? Bien, un poco incómoda, pero bien. Bueno, yo espero que después de esta noche Orestes no te siga fastidiándonos. Pero ¿cuándo le nació a Valentina el amor tan grande por el tipo S? Fue un placer desfilar esta noche para todos ustedes. quiero aprovechar esta ocasión tan especial para anunciarles mi compromiso con el campeón del triatlón Orestes Villanueva. ¿Qué? Pero ¿qué hace la mala bebe? Decida y está hablando con mi papá. ¿Cómo se le ocurrió ver ni siquiera después de botarme la manera como lo hizo? Escúchame. Explícame qué está pasando aquí. ¿Se puede saber qué haces tú hablando con esta traitoria? Tranquila, mi vida, tranquila, no te preocupes. Que Mayela está aquí por algo... Porque quería disculparme y pedirte que regreses a la agencia. Así que me necesitas. Ay, ¿quién iba a pensarlo, no? Yo sé que fue horrible, fue terrible haber decidido sacarte de la agencia, pero... Me encanta que estés arrepentida, Mayela. Yo te lo dije, no es fácil encontrar una modelo como yo. Bueno, la verdad es que la agencia se ha ido a menos desde que tú me estás. Ay, chica, muérete que me da una lástima horrible. Mis sentidos pésan, Mayela. Yo entiendo que te sientas dolida, pero hay varios contratos que te pueden interesar. No sé, pues no sé. Pues yo tengo que pensarlo, Mayelita, tengo que pensarlo. Hay clientes que te quieren. Lógico, muy lógico, pero resulta que ya yo no estoy interesada en contratar. Ah, no, no, ¿y cómo es eso? Pues que yo quiero ser la primera modelo de la agencia y además tu socia. ¿Lo tomas o lo dejas? La gordita está loquita por Orestes. Yo mismo la escuché cuando se lo comentaba a la cachifa y en el jardín de tu casa. ¡Esto es el colmo! ¿Cómo se le ocurre a la hipopótamo? Si yo no de desenamorarse de mi ori. Lo peor es que ahora este es como que también le gusta la ballena y no es eso ni el juego. Ahora sí yo no entiendo una cosa. ¿Cómo es eso que me lanzó la gordita de que está empatada con el policía marginal? ¿Será que la gordita es tremenda? No me voy a quedar aquí, esta necia me las va a pagar. Mira, chiqui, lo que tenemos que hacer es convencerla para que participe en el reinado y así nos nublamos de ella públicamente. Pues yo no me voy a esperar hasta el concurso. Yo voy a averiguar la dirección de la gorda vaca esa y me diré en mi cara como eso que está enamorada de mi ori y empatada con el marginal. Ese noviazgo es como raro. ¿Qué le pudo haber visto el gorila ese a la gorda? Ay, es verdad, es que esa policía está más buena de comer con los dedos. Eh, mi rookie, ¿entonces vas a seguir? Tampoco así. Ese tipo es un malandro disfrazado de policía, un patán, un bruto. Ay, pero aún así, fijarse en la gorda. Bueno, no sé, a lo mejor el polimalandro pensó que la gorda iba a heredar y dijo nada, se armó un limpio. ¿Y a ti qué te importa, chique? Para ti mejor, así no tienes a la gorda esa todo el tiempo encima de orejes. Sobre todo ahora que te vas a casar. Ay, sí, pues les cuento que ya les dije a mi papá que quería una fiesta por todo lo alto. Ay, quiero que todo el mundo sepa que mi Ori y yo nos queremos. De eso, precisamente quería hablar contigo, chiqui. Baby. ¿A ti no te parece que antes de hacer público nuestro compromiso debiste por lo menos, por lo menos consultarlo conmigo? ¿Y entonces qué importa que yo haya dicho delante de todo el mundo que tú y yo nos vamos a casar? A lo mejor el cuñadito está arrepentido. Román, ¿por qué no te callas que esto no tiene nada que ver contigo? Ay, qué violencia. Baby, tú y yo somos novia de hace mucho tiempo. Ya habíamos hablado bastante de matrimonio. Además, yo lo único que hice fue anunciar algo que tarde o temprano iba a pasar. Sí, lo que pasa es que nadie le ha puesto una fecha a este matrimonio. Mira, casarse es algo muy serio y las dos personas tienen que estar de acuerdo. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es si de verdad no se quieren casar. Ay, eso es, baby. Ay, tú sabes que yo estoy loca por casarme contigo y tú, ¿tú no te quieres casar conmigo? Por supuesto que me quiero casar contigo, chiqui, pero ahora no. ¿Cómo que ahora no? ¿Y entonces cuándo? Ay, permiso, este, creo que nosotros dos estamos de macho. Permisito. Lo que pasa es que tú ya no me quieres, eso es lo que pasa. Por supuesto que te quiero, chiquinquirá. Lo que pasa es que en este momento tengo la vida un poquito enredada, ¿sí? Mi hermano aquí le se fue de la casa en medio de un escándalo. Eso no fue culpa tuya. No, por supuesto que no fue culpa mía, pero es mi hermano y me siento mal. Y además también está la cuestión de la herencia de Valentina con mi mamá. No me nombres a la gorda esa que la tengo otra vez ahora aquí en la garganta. Ah, pues ya vas a empezar. Déjalo celo, chiqui, ya la vas a agarrar con la pobre Valentina otra vez. Yo a Valentina la quiero como a una prima. Pues ella a ti no o es que acaso no lo sabes. La gorda esa está enamorada de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!